Impulsar la generación de energía eólica en el Mar del Norte y convertirla en la mayor central eléctrica del mundo. Este es el objetivo final de los líderes y ministros de energía de nueve países con costa en el Mar del Norte, más Luxemburgo reunidos en el puerto belga de Ostende. Su objetivo en común es aumentar la producción de energía eólica marina hasta 120 gigavatios en 2030, frente a los 30 actuales y al menos 300 gigavatios en 2050. La financiación y ejecución del proyecto a través de recursos propios son algunos de los principales retos. Hoy en día China domina la cadena de suministro de componentes críticos del sector, como las baterías, y Estados Unidos subvenciona en gran parte las inversiones verdes para mantener al sector en su propio territorio. El sector lamenta el largo procedimiento necesario para obtener permisos para las inversiones en energía eólica. La Unión Europea quiere facilitar los trámites para conseguir que las energías renovables supongan un 42,5% del total en 2030. Esta es la segunda cumbre del Mar del Norte que se celebra. En la primera, Bélgica, Dinamarca, Alemania y Países Bajos, los cuatro países participantes decidieron que era necesario ampliar la cooperación. Como el Mar del Norte es relativamente poco profundo, las turbinas pueden instalarse con bastante facilidad y en gran cantidad. Francia aspira a tener 40 gigavatios de producción en alta mar para 2050.